Hola y bienvenidos a su canal de Celerme. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, telapias y belleza. Decora tu árbol con unos bellos ornamentos en macramé y necesitas hilo de algodón o cordón o pavilo cantidad necesaria, bolas de madera, cantidad necesaria, tabla portapapeles, microporoso o goma eva o corospo, tijera, cinta adhesiva, alfileres, lapicero o plumón. Empezamos a decorar en macramé para esta navidad. Vamos a realizar dos modelos de ornamentos navideños con la técnica en macramé. Uno de ellos va a ser con el punto cuadrado o el punto plano, que es uno de los puntos básicos de la técnica de nudos de macramé. Y el segundo ornamentos va a ser una variante de este punto plano. Primero vamos a realizar el punto básico, el punto cuadrado o el punto plano. Para ello vamos a necesitar una tira de 1,30 m, una tira de 40 cm, una tira de 20 cm y nuestras bolas de madera. Aquí les muestro el cono de hilo de algodón o cordón o pavilo, como lo conocen en mi país. Por lo general vienen en este tipo de presentación, pero también vienen en ovillos mucho más pequeños, de menor cantidad y diferentes grosores. Yo he elegido el más delgado, pero pueden optar por más anchos. Todo va a depender del gusto que ustedes quieran para sus ornamentos, para su árbol de navidad. Vamos a trabajar con la más larga, de 1,30 m y con la de 40 cm. Ambas tiras lo que vamos a hacer es doblarlas a la mitad, así. Y luego lo que voy a hacer es colocar la más pequeña al centro. Y luego lo que voy a hacer es anudarlas. Una vez que ya están atadas, lo que voy a hacer es colocar nuestra bola de madera. Lo que voy a hacer es introducir... Y listo. Ya ubique nuestra esfera, o perdón, bola de madera. Luego lo que voy a hacer es sujetarla. En este caso yo soy empleato portapeles, pero en el caso de ustedes no tengan esta pieza, pueden optar por microporoso, corespum o alguna espuma, una pieza blanda. Y alfileres. Y lo que hacen es pinchan el alfiler con el ornamento, lo sujetan a la de microporoso o goma eva, lo que ustedes tengan en casa, y pueden hacer el tejido que vamos a hacer a continuación. Yo en este caso lo voy a sujetar con el clip que tiene este portapapel. Lo que voy a hacer es ubicar las tiras más pequeñas al centro y separo las más largas. Con la ayuda de mi cinta adhesiva de papel sujeto, yo les recomiendo que empleen este tipo de cinta, ya que no les va a malograr su hilo de algodón y no le va a sacar pelusa. Que por lo general las otras cintas tienen un pedamento un poco más fuerte y suele dañar un poco lo que le negra ser el hilo de algodón. Vamos a empezar ya con nuestra técnica de nudos, la técnica de macrame. Desformamos con nuestra tira del lado izquierdo en cuatro. Así. Luego, nuestra tira del lado derecho va a ir por encima de la tira que hemos colocado hacia la izquierda, encima. Y la punta va a pasar por debajo de nuestra tira central, en forma diagonal, y va a salir por donde hemos formado nuestro número cuatro. Y jalamos ambas. Hacia la parte superior, donde está nuestra estera de madera. Luego, ahora derecha. Formamos, vendría a ser una P. Luego, la del lado izquierdo va a ir por encima. Luego, va a ir por debajo de nuestra tira central, en forma diagonal, y va a salir por donde hemos formado nuestra P. Y jalamos. Como ven, ya se va formando nuestro punto cuadrado. Ahora, nuevamente, una vez más, formamos nuestro número cuatro, con nuestra tira del lado izquierdo. La derecha va encima del número cuatro. La punta va a introducirse debajo de nuestra tira central, en forma diagonal, y va a salir por lo que vendría a ser el centro donde hemos formado nuestro número. Y jalamos. Ahora, formamos nuestra P. La del lado izquierdo, más encima. Y luego, va por debajo, y por la parte central de nuestra P. Y jalamos. Y así se va a ir formando nuestro punto plano, punto cuadrado, que es uno de los puntos básicos de la técnica de una crana. Aquí, en un paso más avanzado, como ven, lo hemos seguido tejiendo, y ya estamos por culminar. Una vez que hayamos concluido, con el largo de nuestro ornamento, lo que vamos a hacer ahora es atar. Y vamos a hacer el nudo mágico, también en la técnica de macramenta. Vamos a emplear nuestra tira, que hemos cortado de 20 centímetros. Lo que vamos a hacer es, con nuestra tirita, vamos a hacer un pequeño ojal. Y lo vamos a colocar sobre lo que vendría a ser nuestro tejido. La más larga, va a envolver, una. Lo que vamos a hacer es, introducir esta tira, que hemos empezado a girar sobre nuestro ornamento, la vamos a introducir en el ojal. Y la más corta, que habíamos puesto en un inicio, lo que va a hacer es, jalar. Para que este ojal, con la tira de algodón restante, se introduzca y asegure nuestro ornamento. No se preocupen, no se les va a desatar. Este, vendría a ser el nudo mágico, que vendría a ser la terminación, el acabado de nuestro ornamento. Y lo que vamos a hacer ahora es, recortar el excedente. No se preocupen, porque no se les va a desatar más. Listo. Luego, ya que está quedado de manera dispareja, lo que vamos a hacer ahora es cortar nuestro hilo de algodón excedente. Y listo, ya tenemos nuestro primer modelo. Ahora, vamos a hacer nuestra segunda opción de ornamentos navideños, que también es en la técnica de macramé, que es el punto plano con una variante. El procedimiento es el siguiente. A diferencia del punto anterior, que era izquierda-derecha o derecha-izquierda, en este caso solamente vamos a mantener un solo lado. Ustedes pueden elegir o por el lado derecho o por el lado izquierdo. Voy a tejer por el lado izquierdo. Y lo que voy a hacer es formar solamente los números 4, nada más. Formamos el número 4. Sobre ello pasamos el cordón que está en el lado derecho. Sobre, lo introducimos. Forma diagonal. Sobre nuestra tira central. Y dentro de lo que debería ser nuestro número 4. Y jalamos. Nuevamente, volvemos a formar el número 4. Lo introducimos. Y jalamos. Y así sucesivamente hasta concluir. Yo les digo que para hacer este tipo de punto, siempre deben tener en cuenta que el hilo central se mantenga siempre las dos hebras juntas y de forma recta. Ya que al hacer ese movimiento de punto, vaya girando. Entonces, para evitar que se les desordene, lo que siempre deben tener en cuenta, es siempre sujetar el centro, ajustándolo, para evitar que se les vaya enrojando. Aquí ya estamos por concluir nuestro ornamento con nuestra variante del punto plano. Para concluir con nuestro segundo modelo de ornamento, tenemos acá nuestra tira de 20 centímetros. Lo vamos a hacer ahora en nuestro nudo mágico. Vamos a hacer un ojal. Y lo colocamos sobre nuestro ornamento. La tira más larga, lo que va a hacer es envolver. Luego, va a ingresar por nuestro ojal. Y lo que vamos a hacer es, con la tira más pequeña, va a jalar. Para que introduzca el ojal, con el resto de soja. Queda como nuestra terminación final. Y lo que vamos a hacer ahora es, recortar el excedente. Al igual que el resto de las tiras, también, que están disparejas al final. Así les va a quedar el segundo modelo de ornamento, que es una variante del punto plano o el punto cuadrado en la técnica de macramé. Les muestro nuestros dos modelos de ornamentos terminados en nuestra técnica de macramé, listos para decorar nuestro árbol en la vida. Vamos colocando nuestro adorno, hecho en la técnica de macramé, en hilos de algodón. Anímense, es una nueva opción de ornamento mejillero. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.